¡Hola! El omelén de la mañana y podemos hacer si querés un pan nube. Me encanta ese pan nube que me entrega un montón. Bueno, Nati, vamos a arrancar con tu receta. Ya nos pusimos los delantales. ¿Vos viste? Arranquemos. Arranquemos. ¿Qué hacemos con estos omelettes? Tenemos que buscar huevos, chicos. ¡Ay, sí! Y en esta casa nunca faltan, ¿eh? Bueno, me decías recién que hoy acomodaste la heladera. Hoy acomodé la heladera. Le dije, chicas, pónganse las pilas, acomodenme la heladera. Elvis, no me mees el sillón, que tengo visitas. Miren lo bueno que es Elvis. Por favor, es mi pierna. Bueno, hacemos la receta de omelette como la hago yo a la mañana. Por supuesto. Bueno, yo llego de entrenar, me voy con la proteína a la mañana. Tomo mi café y cuando vuelvo yo tengo mucha hambre y ahí es donde me clavo. Te comes el héroe. El héroe. Todos los días de tu vida comes el héroe. Todos los días. Después me hago también el huevo pollo, que viste que es con la palpa y que es como más pesadito. Sí, para el finde. Es para el finde y yo soy muy rutinaria. Bueno, soy muy buena rompedora de huevos. Yo hago así. ¿Cuántos huevos le ponemos a esta heladera? Le podemos meter cuatro huevos. Es más, porque después está la albúmila, que también está bueno, pero nada como el huevo. No, totalmente. ¿Sabés qué podés hacer también con la yema? Un zamballón algún día. No te escuche porque decís, apréndelo a hacer, Nati, y me va a clavar ahí. Nati, ¿y tu marido come omelette, también todas estas cosas o no te sigue mucho? No, mi marido me re sigue. Es más, cuando va al gimnasio conmigo. Ah, muy bien. Dame, ¿yo te sigo batiendo? ¿Por qué lo que hizo? Marianita, si estás… Y vos traes lo que falta. ¿Por qué voy a transpirar solamente yo? No, es el momento de hacerlo. Perfecto. Viste que ya calentamos previamente la sartén. Vamos a hablar así como un chef. Bueno, y tiramos. Directamente. Directamente. Bueno, ahora hay que controlarlo un poquito. Que no se nos queme. Que no se nos queme, pero mientras vamos charlando vos me podés ir sacando la fetita. ¿Una fetita de queso? Bueno, yo acá tengo semillitas, que también le pongo semillitas de lino, de chía, de girasol. Antes las tuesto un ratito porque viste que por ahí dicen que te hincha los intestinos. ¿Y cuántas horas entrenas por día? Depende el tiempo que tenga. Por ahí me voy, salgo de acá, salimos con Dani a veces a las 7 y cuarto. Dejo a las chicas en el cole y ahí nos vamos. Entonces mientras esperamos al profe, hacemos el aeróbico y después entrenamos una hora. Entonces a veces hacemos una hora y media. Vamos buscando un platito entonces para emplatar este omelette. ¿Lo vieron? Impresionante. ¿Cuarteto suena también en esta cocina o no? Los viernes. Los viernes, hoy. Hoy pusiste el Carly. Hoy lo puse el Carly, pero los viernes suena Jiménez. Vamos con la segunda receta, que esta es para esas meriendas que a veces decís, es que como y que no me engorde y que me llene. Así que no soy una típica torta. Tal cual. Y lo que tiene de bueno es que esto lo pones en un tupper. Sí. Yo soy muy organizada. Sí. Y yo cocinamos a la noche, lo que me queda de noche lo preparo para el mediodía. Entonces no me agarra el mediodía en la calle que, hoy, ¿por qué como? Porque claro. No. Entonces ya me voy con mi almuerzo, me voy con mi merienda. Me preparo esos panes nubes, los meto en un tupper y me los como a la calle. Los famosos panes sin harina. Tal cual. Bueno, lo vamos a hacer dulces, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner dos cucharaditas de, este es el ineret. Este es el postre exquisita. Sí. El lai de vainilla. Le vamos a poner una cucharadita. Postre de vainilla, una cucharadita. Una cucharadita. Y una cucharadita le podemos poner de polvito de hornear. O media cucharadita, como para que... Eso está bueno porque levanta, viste el polvito de hornear. Exactamente, exactamente. Ah, y acá vamos a batir, a batir power. Y acá, pero así, tenés toda la tarde, dale toda la tarde, porque ese es el secreto. En la preparación le podés poner unas rodajitas de manzana. Ajá. Le podés poner casan creme. Claro. Yo me los como solo, pero le podés poner lo que quieras, porque así están dulces. Claro. O sea, tienen un rico sabor. Claro, pero si vos no lo querés dulce, le podés poner sal. Ajá. Y te quedan saladitos. Un pan nube salado. Tal cual, tal cual. Me encantó. Yo sé que lo estás viendo con mucho amor y te lo querés llevar. Hay un olorcito en esta cocina. Tiene un olorcito a... como si nos tuviéramos haciendo una torta, viste. ¿Cuál era tu comida preferida? ¿Qué te cocinaban en tu casa? ¿Tu mamá cocina? La espana cocina. Mi vieja es la mejor chef del mundo. ¿En serio? Es la uno. Mi mamá le dice, mami, me quiero comer unos mariscos. La jugana se hace unos mariscos. Sí, mami, tengo unas ganas de que me hagas un asadito. ¿Un asado? ¿Qué hace? Mi mamá. Mi mamá ha sido la cocinera de la familia. Imagínate que mi viejo no te hace un café con leche. Ni un huevo frito. Ni nada. Entonces, la que hacía los asados todos los domingos era mi mamá. ¿Qué puedo creer? O sea, mi vieja es una grosa manera para cocinar. O sea, que un buen regalo para vos podría ser un kit de tupperware. Qué leo. Bueno, estamos con eso. Qué bueno, Nachi. Con la, claro, los hago como si fueran unas tortitas y al horno. Pero qué buena madre. Elvis, ahí está. No me hagas quedar mal que la receta de la mamá está buenísima. Sí, no sé, no sé. No, está bueno. Bueno, se están haciendo los pan nubes en el horno. Tal cual. Pero ahora nos mudamos al living de Nati porque mira lo que es esto. Aquí algunos, Marianita, para que veas de la colección nueva. Te digo que esto es lo último de lo último. Todo lo que es tul bordado y arriba velados con tul. Es lo último. Es un sueño. Mucha transparencia. Culota abajo. Este no tanta transparencia. Es un color nude con esos detalles dorados. Esto es como una quinceañera. Es quinceañera. Tal cual. Es un sueño. Y mira lo que es el negro de Cime. El negro clásico, pero con el toque nati. Con el toque nati. O sea, sí es negro pero tiene que tener un detalle de glam. Y ese lo tiene todo. Plumitas, que se van a usar un montón, ¿no? Plumitas. Este lo puedes usar con un culot, que en el local está para vender con un culot. O si no, con una enagüita que es de encaje, que te da transparencia, pero no tanto. No tanto. Sí, Nati, ¿siempre quisiste ser diseñadora de vestidos? Yo te cuento que cuando era chiquitita y mi mamá le hacía los trajes a mi papá. Ella se los hacía en el quincho de mi casa. Y yo eso lo vi desde siempre. Yo la acompañaba a comprar las telas a los ángeles para los trajes a mi papá. Entonces los pedacitos chiquititos de tela eran los que nos sobraban para hacernos la ropita a las muñecas. Claro, para jugar. Entonces yo te digo que esto fue lo que me amé desde chiquitita y amo esto. Y amás. Amo, amo mucho la moda. Qué lindo. Y te va bárbaro, River, si viene un nuevo local, además. Si no es bien, un nuevo local en Tejeda. Estoy con mucha ansiedad de ya irme. Bueno, y el local propio, así que para mí es un sueño que estoy a punto de cumplir. Qué lindo, Nati, me alegro un montón. Yo siento ya mucho olor a pancito. ¿No se nos estaban quemando? Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, Mariana, el olor viene. Está buenísimo. ¿Cómo te sentías vos cuando eras chica de saber que tenías un papá tan famoso? ¿Cómo fue esa infancia? Y te voy a ser sincera, yo cuando nací y ya tuve gusto de razón, yo supe que mi viejo era cantante porque desde muy chico él ya arrancó. y mi viejo ya era la mona, así que para mí eso es como lo mismo para el padre que es médico, para la madre que es doctor, es lo mismo, yo ya lo viví así. Me decías que en algún punto sufrieron un poco esa fama. En algún momento se sufrió, por supuesto, esta familia no somos los ingas y hemos tenido momentos complicados, momentos más tranqui, momentos de mucha felicidad, pero lo que creo que lo que más vale en mi familia es que somos muy unidos. Está la Juana, que es la que nos hace, nos encarrila y tengo dos viejos que son puro corazón. Entonces cuando hay amor y cuando son familias luchadoras, yo creo que por más quilombo que te venga, la pasas. Nos vamos de la casa de estos juntos, mi viejo allá, mi vieja allá, son excelentísimos compañeros y es lo que te digo, hay una unión familiar que yo le pido al universo que esto no se termine, porque viste que las familias tienen esos momentos del tibajo. Pero venimos hace unos años que las familias vienen con muy buena racha y muy buena energía y ojalá que eso continúe. ¿Y tu viejo te escribió algún tema a vos? Ya, nos hemos quedado de risa muchas veces que me he dedicado temas, que nos hemos dedicado temas, pero temas graciosos, no temas así que vos me digas, bueno, no, te dedico paloma, como creen que se lo dedico a mi hija. Ah, mirá, ese no es para la paro. Ese fue un tema de muchos años de mi viejo y después surgió que yo a mi hija le puse paloma, pero es nada que va. Ajá, bueno, qué linda. No me he dedicado a ningún tema de ese, lo vamos a... Le vamos a pedir. Le vamos a pedir que me lo dedique. ¿Cómo es criar a tus hijas también con un abuelo así súper famoso, vos que sos súper extrovertida, cómo es esa relación madre y hijas? Tengo una excelentísima relación con mis dos niñas. Paloma está transitando la adolescencia, tiene días que es... Bueno, son... Yo como mamá lo que te puedo decir es que son hijas muy piolas, son nenas muy tranquis, son muy perfil bajo. La Luli es un personaje que es adorable para la gente que chusmea el Instagram, sabe que es así. Y paloma está transitando la adolescencia, te manda a cagar cuando te tiene que mandar a cagar. Y por momentos sos su mejor amiga. Yo comparto con ella cosas y charlamos como amigas, sin perder en cuenta que soy su mamá. Y cuando tengo que poner los límites se los pongo. Tengo una hermosa relación, tengo una hermosa familia, Mariana. Mi marido también, nos llevamos muy bien. Tengo una muy linda familia. Y tenés muy buen feedback con la gente, a la gente le encanta. Porque sabes qué me pasa, que no hay nada armado. Las cosas suceden y suceden. Y yo no trato de mostrarle a la gente algo que yo no soy. ¿Esto es lo que hay? Por ahí me la mando mal, porque me la mando y me la mando. Y no, no existe acá. Esto es lo que sale. Todo natural. Sí, y es lo que soy. Y por ahí me voy a la casa de mi viejo. Mi viejo está en pijama, la subo en pijama. La Juana cuando está con toda la loca, la subo a la Juana con la loca. Me manda a cagar, la subo. Es la familia. ¿Y a los bailes vas a ver? Me voy, me voy al sargento, me voy al estadio, me voy con Dani, a veces me llevo a las nenas. Amo, amo verlo. Y además es una carga de energía ir a verlo. Sí, totalmente. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, vamos a brindar y vamos a brindar, no sé, ¿por qué querés brindar? Por la vida, Mariana, por la vida, por el sol, por lo hermoso, todo lo lindo que hay para vivir, ¿no? Y la salud. La salud que es lo más importante. Obviamente. Bueno, gracias Nati por recibirnos en tu casa. A ustedes por venirme a visitar. Nos vamos con estas dos recetas, súper sanas, súper saludables y te digo que deliciosas. Nati, te trajimos estos regalitos por recibirnos en tu casa. Qué divino. Es como una huertita. Qué maestro, ¿de dónde? De Mercado de la Tierra. Qué genios, gracias. Los chicos de Campas, y esto para vos, que sos así toda sana y natural también, son todas verduras orgánicas. Qué maestros. Todos de ellos mismos de Mercado de la Tierra. Todos de ellos, para que hagas nuevas recetas. Bueno, nosotros siempre, viste que te decía cuando arrancamos, que la idea es que cada uno de nuestros invitados firme el delantal. Muy bien. Se lo firmó Lalo, vos podés elegir el lugar que quieras. Pero no te sientas más cómodas. A ver, lo podemos poner. ¿Dónde va el corazón? A la izquierda, ¿verdad? Acá iría. Lo ponemos ahí. Dale. Diría Jiménez, de corazón a corazón. Muy bien. Y a ti, qué lindo. Le vamos a hacer un corazón. Bueno, me encantó. Ahí, tiqui, 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 tiqui. Bueno. Muy bien. ¡Excelente! Chicos, gracias por... Te sentí súper cómoda. Divina Mariana, vos. Gracias, gracias por recibirnos en tu casa. No, yo muy feliz. Gracias Mariana. Un gustazo, de verdad, ¿eh? Sí. Música... 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 Gracias por ver el video.